hola hola chicas bienvenidos una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones gracias por estar por acá nuevamente mirando un nuevo videito si ustedes no es por acá les invito a que se suscriban recuerden que la suscripción es totalmente gratis también tienen la campanita de notificaciones para que cada vez que estemos subiendo un nuevo vídeo youtube les deje saber también pueden seguir en instagram tiktok y facebook también por ahí les subo videitos cortitos por si gustan pasar por ahí si tienen cualquier de esas redes sociales y bueno aquí lo fuimos nuevamente a la farmacia de wilde y chicas a realizar otras ofertas y aquí en específico chicas recuerden que si ustedes tienen su booster mensual recuerden que sería la última semana para completar esas compras si todavía te falta una o dos compras que a completar bueno a mí en esta cuenta solamente me faltaba una compra y mi booster era este que si realizaba seis compras de 25 dólares me iban a dar 50 dólares ya que hicieran mis seis compras de 25 recuerda que pues que cada compra de 25 tenía que cubrir los 25 dólares ya sea con cupones manufactureros o con catalinas ok chicas entonces pues solamente me faltaba una compra y antes de hacer esa compra estuve realizando la compra de los jabón down de estos que estaban por 3 99 también están los otros que les mostré en el vídeo anterior que estaban 4 99 pero la verdad chicas ven teniendo como el mismo tamaño así que bueno si ustedes andan buscando como por tamaño yo pienso que sería pues agarrar los 3 99 esto también está en la promoción de que si compramos 4 productos por aquí tengo 4 si compramos 4 lo van a dar una catalina de 5 dólares y recuerden que está la promoción del png que si gastamos 20 se los está imprimiendo una catalina de 5 dólares pero aquí pues nos faltaría para llegar a 20 aquí sería 3 99 por 4 productos se los hace un total de 15 dólares con 96 centavos así que lo que hice yo que estuve agregando estos productos que ven por acá estos productos de stock esto está a 4 dólares cada uno y también está en una promoción diferente que si compramos dos bolsitas de ésta lo van a dar una catalina de 4 dólares y por aquí les voy a estar mostrando las catalinas si ustedes son nuevos me voy a dar pues esto son las catalinas o register world es una catalina manufacturera y está la de 5 por haber comprado los cuatro jabón down y la de 4 dólares por comprar estos dos productos vendría siendo ésta también es una catalina manufacturera así que mi matemática fue sumando la cantidad de 15 96 más 8 dólares de estos productos pues llegamos a la cantidad de 23 dólares con 96 centavos recuerden que para recibir su catalina del png con que lleguen a 20 dólares se le va a estar imprimiendo ok hay diferentes opciones pero pues esta sería una opción como yo lo estuve realizando 23 96 con los cuatro tablas y estos dos productos vamos a estar descontando este cupón de 4 dólares si ustedes tienen ese cupón chicas este recuerden que ya hace varias semanas que lo estuvieron dando revisen en sus cupones guardados que tengan y bueno yo les conté ese cupón de 4 dólares baja a la cantidad de 19 96 eso es lo que tocaría pagar 19 96 ustedes pueden rolar puntos pueden rolar sus catalinas ok para esta compra porque recuerden que por gastar 20 le dan catalina manufacturera así que cuando es una catalina que se le va a imprimir usted puede utilizar puntos y la promoción dice gasta que igualmente esta promoción dice contra 2 te dan 4 igualmente puedes pagar con puntos esto también dice contra 4 te dan 5 también puedes pagar con puntos ok entonces bueno lo que estuve recibiendo yo en catalina fue la cantidad de 14 dólares ok esta es la de 5 de string y ok y está la de 5 por los jabones down y la de 4 por los productos de light scope así que estamos recibiendo la cantidad de 14 dólares esta compra de esos 4 jabones y estos dos productos queda por 5 dólares con 96 centavos dejen les muestro este primer recibo de esa primera compra si ustedes son nuevos pues poniendo en guardias estas serían unas compras o ofertas bien fáciles de realizar ahí están los dos productos a 4 dólares cada uno los productos oral big light los 4 jabón down ok a 3 99 cada uno y ahí se aplicó el cupón de 4 dólares para las bolsitas oral big ok tocaba pagar 19 96 aquí no rol de catalina sino que estuve utilizando 20 dólares en puntos como pueden ver por ahí en mi recibo así que bueno este solamente pagamos unos centavitos de impuestos y esos a como le digo esos 6 productos al final lo vienen quedando por 5 dólares con 96 centavos ya que pagamos 19 96 como pudieron ver pero recibimos 14 dólares así que nos queda por 5 96 más impuestos y ahora chicas vamos a seguir con los productos que estuve agarrando en la compra que me generó bastante ganancia pero igualmente estuve haciendo promociones por separado digamos o sea se lo puede explicar por separado por si usted está interesado recuerden que igual no yo este booster digital que si gastamos 25 dólares en productos de salud y wellness creo que dice y bueno sería este miren si gasta 25 le van a dar 7 dólares en puntos así que bueno estuve haciendo esta compra de vitaminas ok estas vitaminas se está 11 por 11 99 también estuve agarrando esta vitamina holy para los niños esto está precio de 15 99 y estaba revisando el precio en línea también estaba de 15 99 entonces en estos dos productos ya tenemos más de 25 dólares para ese booster digital de gasta 25 que nos den 7 pero más aparte estos productos están en una promoción en la tienda que si compramos dos productos los van a dar 5 dólares sea un rey este rigor y lo que se te va a estar imprimiendo es un store cupo en esos dos productos se decía un total de 27 dólares con 98 centavos yo el cupón que tenía solamente era un cupón de dos dólares para este producto que se llama emergencia entonces descontamos ese cupón de dos dólares pago 25 98 pero vamos a recibir 7 dólares por haber gastado 25 y también vamos a estar recibiendo este sortipón de 5 dólares por haber hecho esta promoción en la tienda recuerda que si esta promoción la haces en línea solamente te van a dar los puntos para que te den los cinco dólares que es el store cupón necesitas hacerla en la tienda para recibir así las dos recompensas ok tanto los puntos por gastar 25 y a los cinco dólares por haber comprado dos ok chicas yo estuve agarrando este producto oli porque en y bota tenemos un reembolso de cuatro dólares y si ustedes tienen el reembolso de cuatro dólares de space aquí les voy a mostrar mis dos reembolso del divota y el de space y a mí cada producto después de los puntos que me dieron por hacer esta promoción después del store cupón después de descontar el cupón de dos dólares y después de esos dos reembolso que les acabo de mostrar cada producto quedaría por dos dólares con 99 centavos chicas pero si ustedes tienen cualquier fuerte gasta 25 le dan 7 de gasta 10 te dan 10 cualquiera de estos pero que sea una cantidad pequeña lo podría meter y ahí sí les quedaría gratis ok pero recuerden que como la promoción o si la promoción en la promoción del per que tienen ahorita es gasta 25 para que le den siete mil en puntos estos 25 dólares tendrían que pagarlo ya sea de su bolsillo o con catalina manufacturera lo que hice es que estuve metiendo más productos chicas ya que tenía también este booster digital que si gastaba la cantidad de 40 dólares y van a dar 15 dólares y también en una de esas compras se me imprimió pues mi verde papel o booster como usted le llama de gasta 40 y me daban 9 dólares así que puede este meter este ok pueden recibir puntos por el de gasta 40 y que le den 15 y si van a hacer su compra de gasta 25 en vitaminas o productos que calipiquen para ese booster digital pues le van a dar otros 7 dólares digamos que estarían recibiendo puntos triples pero pues a mí en lo personal fueron cuatro veces que me estoy dando puntos o que fue por haber metido uno de esto por hacer la oferta en las vitaminas también estaba dando puntos por gastar 40 y me daban 15 y también por hacer mi última compra de gasta 25 para comer a 50 ok pero ese último ya es personal los siguientes productos que estuve agarrando chicas fueron productos pantene en esta ocasión pues agarre estos también califican para la función de comprados y que les den una catalina de 4 dólares en el vídeo anterior le mostré los otros que estuve agarrando y estos productos están a 6 dólares cada uno compramos dos y les van a estar dando una catalina manufacturera de 4 dólares y para esos productos tenemos un buenísimo cupón en la aplicación de warrants es un cupón de 5 dólares después del cupón digital tú vas a pagar 7 dólares pero te dan 4 dólares ok y aquí no me quedé con los 12 dólares sino que queremos aprovechar la promoción del png de gasta 20 que los de 5 y pues yo desde que fui a la primera tienda ahora temprano pues iba buscando pues los cepillos yo dije en esta tienda si voy a encontrar iba bien segura que me encontraré que creen no encontré ninguno pero en esta otra tienda pues miren habían bastante yo solamente estuve agarrando 3 así que esta promoción dice comprar solamente dos productos para que le den también una catalina de 4 dólares pero pues vamos a estar agarrando 3 ya que el cupón digital que tenemos es de 5 en la compra de 3 ok pero ven si la promoción es comprador para que le den también una catalina de 4 dólares así que bueno vamos a sumar 12 dólares de los pantenes más 9 dólares ahí ya se lo hace un total de 21 dólares vamos a contar cupón de 5 por los 3 cepillos cupón de 5 por los dos pantenes vamos a contar 10 dólares ustedes van a pagar 11 dólares de su bolsillo y van a estar recibiendo 4 dólares por haber comprado los dos productos pantenes y también 4 dólares por haber comprado los dos cepillos ok pero recuerden que ahí ya completaron 20 dólares en productos del png así que se les va a estar imprimiendo una tercera catalina que va a ser la de 5 dólares ok chicas entonces ustedes pagaron 11 dólares por esta compra pero van a recibir 4 y 4 8 más 5 reciben la cantidad de 13 dólares haciendo estos 5 productos gratis con ganancia de 2 dólares ok chicas entonces esta compra si usted encuentra los productos definitivamente aprovechen esta promoción porque ya saben les quedan con 2 dólares de ganancia y bueno chicas entre esas dos vitaminas los 3 cepillos y los dos productos pantenes se me hacía un total de 48 dólares con 98 centavos nada más que pues yo siempre utilizo la opción de pein store si tengo opción de meter un producto extra para redimir 10 dólares en puntos así que ya había agarrado esta nutella estoy agarrando 2 por 1 99 entonces bueno eso solamente fue para llegar a 50 dólares bueno llegué a 52 dólares centavos para poder redimir 10 dólares en puntos utilizando la opción pein store y todavía quedar en 40 dólares porque recuerden que estamos metiendo un per de gasta 40 y que los de 9 ok y por acá les voy a mostrar este recibo ahí están los tres cepillos está el producto emergency por 11 99 están los dos productos pantene aunque chicas y están las dos moteles como les digo que estuve agarrando dos pero más que todo era ya para completar por 50 dólares pero agarre una extra entonces pues agarré dos están los productos holy a 15 99 ahí estuve dando mi per de gasta 40 que me darán 9 y ahí se me aplicaron mis cupones digitales el de 5 para los dos productos pantene cupón de 5 para los tres cepillos cupón de dos dólares para el producto emergency ok solamente tenía esos tres cupones estuve entregando tres catalinas una de cinco dólares una de cuatro y la de 10 dólares que había recibido en el vídeo anterior por los productos nivea estuvimos hablando esa cantidad y mi subtotal era de 21 dólares con 96 centavos recuerden que si hacemos una matemáticas contando las catalinas y los cupones que tenemos aquí en este recibo tenemos una cantidad de 31 dólares así que solamente nos faltarían 9 dólares para completar los 40 dólares por el ver que estamos dando de papel como aquí teníamos un subtotal de 21 dólares con 96 centavos por eso estuve redimiendo 10 dólares en puntos pero obviamente tenemos que subir nuestra matemáticas a 50 dólares ok si quieren pues utilizar 10 dólares en punto este siempre y cuando queden en 40 dólares y que esos 40 dólares lo cubren con cupones manufactureros catalinas y lo que falte en este caso que me faltaban 9 dólares pues lo voy a pagar de mi bolsillo pero siempre estuve redimiendo 10 dólares en puntos desde la aplicación de wall y aquí en mi recibo dice que estuve redimiendo 10 dólares en puntos lo que pasó chicas que como estamos recibiendo bastantes puntos de regreso pues los puntos no aparecen aquí en mi recibo que normalmente aparecen en esta área de aquí pero se los muestran mostrando aquí en mi aplicación si me aparecieron todos mis puntos estuve recibiendo los 50 dólares para completar mi booster mensual estuve recibiendo 9 dólares por mi perder papel ok estuve recibiendo 15 dólares por haber gastado 40 que era por este booster y también estoy recibiendo 7 dólares por haber gastado 25 en las vitaminas por esa razón estoy recibiendo 81 dólares en puntos más 5 dólares en nuestro equipo 4 dólares por los cepillos 5 dólares por el estado 20 20 y 4 dólares por los productos mantener pero igualmente sin contar esos 50 dólares igualmente esta compra los quedaría gratis porque serían 31 dólares en puntos que recibimos y recibimos todas estas catalinas que le mostré que serían 18 dólares en catalina porque aquí se lo hacía un total de 48 dólares con 98 centavos pero recibimos 49 dólares de regreso y si ustedes tienen los reembolsos de la vitamina holly el de 4 de la tibota ahí lo tenemos si en dado caso que usted tenga en el de face pues su compra les quedaría gratis con ganancias de 8 dólares con dos centavos chicas si solamente tienen el de voto sería gratis con ganancias de 4 dólares dobles sumé los 50 dólares para mí fueron 58 dólares con dos centavos chicas y ya que estaba obteniendo una buenísima ganancia estuve agarrando más productos estuve agarrando esta botella grandota de jabón thai y es el de 80 lavadas esta botella está por el precio de 15 dólares con 99 centavos tenemos un cupón digital de 4 dólares para este producto entonces para completar los 20 dólares para la oferta del piense y estoy agregando este producto tauny que está por el precio de 7 dólares tenemos un cupón digital de 3 dólares así que 15 99 más 7 se me hacía un total de 22 dólares con 99 centavos descontamos cupón de 4 para el thai cupón de 3 para el town y vamos a descontar 7 dólares en cupones ustedes van a pagar 15 dólares con 99 centavos pero les van a dar su catalina de 5 dólares del bien que quedando estos dos productos por 10 dólares con 99 centavos recuerden que esta botella es la de 115 onzas y esta botellita si es pequeñita es de 25.5 onzas y esta compra más que todo lo estoy realizando por la ganancia que estuve obteniendo recuerden que yo siempre que obtengo ganancias por compras anteriores siempre trato de agarrar jabón papel de baño o cualquier otro producto que me parezca buena invertir la ganancia también estuve haciendo la compra de los productos down y los type box y el producto está ahí o que recuerden que están por cinco dólares con 49 centavos compramos cuatro y los van a dar una catalina de cinco dólares pero también está para la promoción del pie y de gasta 20 y que los den la catalina de cinco dólares o entre los cuatro se me hacía un total de 21 dólar con 96 centavos pero en esta cuenta tenía cupón de 1.50 para el time tenía un cupón de 1.50 para el down y también tenía otro cupón de un dólar para otro producto down y cupón de 1.50 para los tipos así que 21 dólares con 96 menos cinco dólares con 50 centavos baja la cantidad de 16 dólares con 46 centavos pero vamos a estar recibiendo dos catalinas la de cinco dólares por haber comprado los cuatro productos y la de cinco por haber gastado 20 dólares así que esos cuatro productos los vienen quedando por 6 dólares con 46 centavos o a un dólar con 61 centavos cada uno lo cual me parece un buenísimo precio por aquí les voy a pasar a mostrar el recibo de los productos está y down y ahí están por precio 5 49 cada uno solamente pagué esos cuatro productos aquí estuve dando dos catalinas una de cuatro y uno de tres y se me aplicaron los cupones que les mencioné eran tres cupones de 1.50 y uno de un dólar tocaba pagar 9 dólares con 46 centavos pero de esos 9 con 46 más impuestos se me hizo 10 dólares así que estuve redimiendo 10 dólares en puntos chicas y de esa forma ya ir rolando los puntos que tenemos de ganancia por la compra anterior y aquí les paso a mostrar el recibo de esos dos productos que también les mencioné de esa promoción del time el down y aquí está el time por 15 99 el down y por 7 dólares aquí estuve dando dos catalinas una de un dólar y una de cuatro dólares se me aplicó el cupón de cuatro para el time líquido cupón de tres para el down y pague 1099 pero como los tres se mencionó una catalina de 5 dólares por haber gastado 20 en esos productos y así solamente vamos rolando catalina de 5 dólares digamos en catalina recibo 5 también estuve utilizando 10 dólares en puntos en esa compra bueno chicas al final de estos productos me quedaron gratis con ganancias de 30 dólares todavía quede con esa ganancia muy buena quería traer este lo que era una servilleta bounty en esta tienda no había estuve llegando en línea en la otra tienda si había pero pues ya no me quedó chance de pasar y ya por eso no la estuve agarrando ok pero miren todas son las catalinas que estuvimos recibiendo un montón de catalinas que tenemos para hacer en compras futuras recuerden que a mí la catalina me gusta aprovecharlas cuando meto los perros de papel porque así obtengo puntos para próximas compras y así simplemente vamos rolando puntos y catalinas y vamos traiendo productos a un buenísimo precio y bueno hasta acá les dejo esta compra si tienen cualquier pregunta sobre este vídeo déjenmelo aquí en los comentarios y ahí les estaré contestando muchísimas gracias y los vemos en la próxima adiós